¡Sí! ¡Este es el color blanco! ¡Que a mí me está cantando el himno nacional de Perú! ¿Qué es? ¡Una boleta del Perú! ¡La boleta del Perú! ¡Una boleta del Perú! ¡Una boleta! ¡Yo también dije! ¡Una boleta! ¡Cómo conocés una pelota, chicos! ¡Una boleta del Perú! ¡La bandera del Perú! ¡Muy bien!